La organización de Naciones Unidas concluyó que el ente rector de las elecciones en Venezuela no cumplió con las medidas de transparencia e integridad de los comicios el 28 de julio. El panel de expertos de la ONU, invitado por el mismo régimen de Nicolás Maduro, publicó un informe en el que asegura que el anuncio del resultado electoral sin la publicación de las actas tabuladas a los candidatos no tiene precedentes en ninguna selección democrática contemporánea. Esta declaración tiene un impacto negativo en la confianza de la proclamación de Maduro como presidente. Gracias por ver el video.